Tengo información que nadie tiene, el tipo soy yo, acabo de hablar con alguien cercano al círculo, este detalle y la situación del taller. Y esta persona me dice, pero, ¿tú crees que Jorge Junior se va a ir para Cuba con las manos vacías? ¿Cómo de comer las manos así? Está ahí ya lo quemaron, ya lo quemaron. El taller cuando lo quemaron me dijeron que fueron cuatro libri. ¡Ay, no se doy de juego en Miami! ¡Ay, ve que se una taza! Dice que el sábado cuando termine, no es el de la mesa, todo eso robo y vuelve a poner todo el mismo compro, pero que dicen que el sarcófago o la donde van a lo delar, el original es el que tiene o de ayuda. ¡Ay, ve que se una taza! ¡Ay, ve que se una taza! ¡Ay, ve que se una taza ni sacudirás! ¡Ay, ve que se una taza!